Me tienes atrapado y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Que tiene tu mirada, tu forma de besar, que me ha embrujado Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho todavía Si nada más te conozco por el Facebook Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida Y oiga la ingrata, no me importa todo tu pasado Lo que me importa es nuestro presente y nuestro futuro sin edad A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Con eso de que tienes un chingo de contraseña en tu celular Porque eres el amor de mis amores Como un puñalco lavado, como un puñalco lavado en mis entrañas ¿Quién tiene tu mirada, tu forma de besar, que me ha embrujado? ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado? Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!